Hola mis, mi familia que para mí son tan lindos, Huguito, Maggi y mis sobrinos. Realmente tengo el placer de poderlos saludar por medio de este video. Que estén bien, son mis deseos que el Señor los esté bendiciendo y que los juide y los ayude siempre. Pero también, como quisiera estar con ustedes, verlos personalmente. Aunque a la distancia siempre también es agradable, no siento, los saludos. Que el Señor los ayude y los bendiga mucho. Gracias a la tecnología tan sencilla que con un simple celular podamos comunicarnos, no solamente a través de la voz, sino a través de la imagen. Así que esperamos que puedan vernos ustedes y desde la distancia les enviamos un abrazo grande, bien apretado y un beso grande a cada uno también. Y deseamos que Dios los bendiga y podamos vernos. No sé cuándo ustedes puedan venir aquí a vernos. Maggi, Hugo, la Lorena, David, Mildred, los nietos. Y aquí podamos gozarnos junto a nuestros hijos también y nuestros nietos, que también estamos medio locos con ellos y esperamos verlos. Este fin de semana que viene para Año Nuevo. Les deseamos que ustedes pasen lindo y que el año 2008, especialmente Hugo con sus dos nuevas iglesias, tengan mucho éxito y bendición al cielo. Que Dios les bendiga. Claro que este se acaba para todo el tiempo para él, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues yo tengo menos palabras, solamente quiero darles también un abrazo fuerte, un abrazo de oso, como dice Danielito. Y un beso para cada uno de ustedes. Con todo que viene. Chao. Bye, bye. Bueno, yo les grabé este saludo. ¿Ven? Y aquí está el Andresito, el Danielito. Y acá están los chiquillos. Con la foto más antigua de los mismos personajes que estaban saludando. Y aquí vamos a terminar el saludo con esta vela de Navidad y los abuelitos allá de fondo.